Música Imagina por un momento que existe un banco que cada mañana te acredita 86,400 dólares a tu cuenta, pero tu saldo no se acumula día a día, sino que cada noche se elimina todo lo que no utilizaste durante el día. Si tuvieras una cuenta en ese banco, ¿qué harías? Por supuesto, retirarías hasta el último centavo disponible. Y si te dijera que ya tienes una cuenta en ese banco, se llama el banco del tiempo, y todos los días deposita tu cuenta 86,400 segundos. Cada noche, este banco borra todo lo que no utilizaste, y se pierde todo lo que no invertiste en un buen propósito. No puedes guardar tu saldo para otro día, ni hacer ningún tipo de transferencia. No puedes pedir ningún crédito de días futuros. Debes vivir el tiempo que te pertenece cada día. Invierte tus segundos inteligentemente. Si aún no entiendes el valor del tiempo, puedes entender el valor de un año si le preguntas a un estudiante que debe repetir el año escolar. Puedes entender el valor de un mes si le preguntas a una madre que tuvo un hijo prematuro. Puedes entender el valor de una semana preguntándole al editor de un semanario. Puedes entender el valor de una hora preguntándole a quien vive a una hora de su trabajo. Puedes entender el valor de un minuto preguntándole a la persona que perdió el avión por llegar un minuto tarde. Puedes entender el valor de una milésima de segundo preguntándole al ganador de alguna medalla de oro en las olimpiadas. Valora cada momento que te da la vida e inviértelos en las personas que realmente lo merecen. En aquellas que también invierten su tiempo en ti. El tiempo pasa y no espera a nadie. El ayer es pasado. El mañana es un misterio. Y el hoy es un regalo. Por eso se le llama presente. Si te gustó esta reflexión, recuerda que puedes darnos tu apoyo dándole me gusta y compartiendo este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si quieres recibir notificaciones de nuestros próximos videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Eso nos ayudaría mucho. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.